Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piénsame cuando sufras, cuando llores, mi vida te pertenece a ti. Piénsame la vida es tuya y me la puedes gritar. Piénsame tú, que me enseñaste a pecar. Piénsame, pero mira, mira, si tienes ganas de llorar. Piénsame tú, que tienes un hondo penal. Piénsame, no la quiero para nada. Piénsame, esa vida te pertenece a ti. Piénsame, no la quiero, oye, no la quiero para nada. Piénsame, no la quiero, oye, no la quiero. Vamos a ver aquí en el mes de junio, en la gran final. Recordad que en junio estarán los tres mejores finalistas de Se Busca Una Estrella. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Súptate quieto y volvemos rápidamente a Se Busca Una Estrella!